En la línea del trabajo de seguridad pública, proponemos las siguientes acciones. Primero, porque la seguridad es un tema de todos, debemos atender las causas que generan la inseguridad y la violencia, mediante programas transversales que involucren a los tres niveles y órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto, con acciones concretas que atiendan a los jóvenes, generen empleos, combatan las adicciones y las violencias de género, efectivamente, e intrafamiliar, entre otras. Segundo, coordinar a los tres niveles de gobierno en la mesa de coordinación para la construcción de la paz, para combatir frontalmente los delitos y la violencia. Tercero, más y mejores policías, depurar e incrementar el número y la calidad profesional de policías, custodios, ministerios públicos y peritos, así como promover dentro de las policías municipales, que es algo muy importante, la figura de las policías de barrio y de género. Y hago una atención muy especial a nuestros policías, si no les damos los recursos necesarios, si no los proveemos de lo que necesitan para desarrollar y desempeñar su acción, claro que no les podemos pedir más. Por eso, compañeros de seguridad pública, estén seguros que trabajaremos para darles mejores recursos y para que puedan desempeñar mejor su trabajo y que se les atienda con dignidad y no se les menosprecie. Cuarto, impulsar las acciones de inteligencia contra el delito, es decir, fortalecer los C5 de Toluca y Ecatepec, pero también crear al menos dos nuevos, un C5 en el sur y un C5 al oriente del estado, que hace mucha falta e instalar un número mayor de cámaras de vigilancia para alcanzar por lo menos 40 mil. Aquí hago una observación, hay otras ciudades, otros estados que tienen mayor número de cámaras y tienen menos pobladores. ¿Y por qué nosotros que tenemos casi cerca de 18 millones no lo podemos hacer? Hay que darle prioridad a esas cámaras de seguridad. Cinco, implementar acciones estratégicas para prevenir el robo, el acoso y el hostigamiento en el transporte público mediante la vinculación de las cámaras de seguridad y botones de pánico de las unidades de transporte con los C5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.